Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Y elevar gradualmente a una tarifa del 8% aquellos bienes que se encuentran exentos, excluidos o con una tarifa diferencial del 5%, lo cual implicaría un recaudo adicional entre un 0.7% y 0.9% del PIB y requeriría una compensación del IVA de aproximadamente 63.000 pesos a la población más vulnerable del país. Adicionalmente la entidad propone cambiar el esquema del IVA por un esquema del impuesto al consumo, bajo una tarifa única del 8%, lo cual incrementaría la cobertura al 92.4% de los bienes y servicios y una reducción de la tarifa a aquellos que se encuentran actualmente con la tarifa del 19%. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.